Así es, le voy dando candela, oye. Así es, cojo. Ese debe ser el hombre. Trae su grabadora, ¿no? Sí. Ojo, Tino. Señor Carlos Suárez. Hasta hace un momento todavía pensaba que esto era una broma. No, no estoy para bromas, como le dije por teléfono. Tengo una pregunta. ¿Por qué pensó en mí? Quiero decir, el nuestro es un diario pequeño. Exactamente por eso es un diario pequeño. Es el único que me puede dar la página principal, una página completa. Sí, sí, eso es verdad. Bueno. Aquí el único que va a hacer preguntas no es usted. Yo también tengo unas por hacer. Claro que sí. Bueno, primero quiero saber cómo está mi mujer. Quiero que entienda qué es lo que más amo en mi vida. Y no quiero que le pase absolutamente nada. Ahora, lo que pasó con la policía el otro día fue un malentendido. ¿Usted lo entiende? Sí, 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 entiendo. Entendido. En general, todo está bien. Fue fundamental que la trajeran al hospital para todos estar más tranquilos. Ay, eso quiere decir que mi hija puede salir de aquí. Cuando quiera. Ay, muchísimas gracias, doctor. De nada, Erico. Cuídese. Sí. Gracias. Vamos ahora en directo a la rueda de prensa ofrecida por la señora Melba Fucón, miembro del comité organizador del reinado local. Voy a dar unas breves declaraciones. Como es conocimiento general de la prensa y de la opinión pública, en las últimas horas fue asesinado el señor Raimundo Plazas, razón por la cual el certamen nacional de belleza queda cancelado indefinidamente. Los miembros del comité organizador lamentamos profundamente lo sucedido y queremos hacerles llegar a su familia las condolencias. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Señora, es una guerra entre familias? ¿Fue por venganza? ¿Qué comentario puede hacernos acerca de la señora Lina Jericó? Ninguno. Luego de que se ordenara el asesinato del señor Raimundo Plazas, el señor Manny Monsalve vino por ella a llevársela a sangre y fuego. No voy a responder nada al respecto. ¿Este es un caso, como muchos otros, que se va a quedar en la impunidad? Todas sus preguntas son de dominio de la justicia. Yo no tengo nada que decir al respecto. Muchas gracias. Pero espere que tenemos todavía muchas dudas, señora. La primera pregunta es acerca de sus verdaderas actividades al margen de la ley. He sabido que usted tiene sus nexos con el mundo del contrabando. Pero, ¿acaso el clan Monsalve estaba tratando de dar un paso hacia las actividades relacionadas con el narcotráfico? Se lo respondo de la siguiente manera, don Carlos. Digamos que el tiempo hace que cambien las cosas y el dinero se muda de lugar. Entonces, hay que buscarlo para sobrevivir en el planeta. Y respecto a su conocida amistad con el clan Barragán, ¿qué nos puede contar? ¿Es cierto, como se rumora por ahí, que ustedes allá al interior de la cárcel hicieron un pacto de paz para poder fugarse? Inclusive que su familia también está oyendo. Pero no lo hicimos como un beneficio individual, lo hicimos como un beneficio colectivo entre Barragán y Simón Salve. Donde no nos hubiéramos jugado de esa cárcel, tenga la completa seguridad que estaríamos muertos. Pero no por nosotros, sino por la misma guardia. ¿A qué se refiere? Que dentro de la cárcel se hacían peleas clandestinas, combates a muerte. Y el señor Zuleta, el guardia Zuleta, era el que apostaba grandes cantidades de dinero. Éramos como animales, por instinto, defendiéndonos. Esto no tiene que conocer la opinión pública, ¿verdad? Bueno, pero seguro o perten要 sola, qué contreanda tiene que conocer el de los expertos del sufrimiento. ¿Tкой aendo de la cárcel? ¡Catalos! ¡Catalos! ¡Majo! ¡ ganado! ¡Gracias! ¡A我! ¡關ado! ¡Ajá! ¡Arriba Maris! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa cárcel es una verdadera cloaca y la opinión pública debe enterarse de todo lo que está pasando ahí. Está bien. Bueno, ahora yo le pregunto a usted, don Carlos. Claro que sí. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Lina Jerico? Bueno, ella está en el hospital. Según mis fuentes, ella fue trasladada allí después del incidente del hotel. Bien. Está en el hospital. Sí. No me vaya a decir que está pensando sacarla de allí a sangre y fuego. ¡Oh, sí! ¿Qué come que adivina, mi amigo? No, pero usted es una persona que colabora. ¿Se le nota? ¿O no? Sí, señor. Claro. Claro. Está bien, no va a pasar nada. ¿O qué pensó? ¿Que la entrevista le iba a salir gratis? ¡Claro que no! Como dicen, apague y vámonos. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Dame las llaves del carro. Eso. Carlos, hombre. Qué placer haberlo conocido, ¿sabes? Un juez, yo no los había visto tampoco. Muy pendientes de todo, ¿no? Tienen que requisar muy bien los automóviles. Hay un raten ahí adelante. ¿Qué hago? Lo que hace siempre. Pare. Con calma. Acuérdese. Lleva dos pacientes. ¿Estamos claros? Si hace algo. La enfermera se voló un colador. Acáreme la mano. Acáreme la mano. No se estuviera. Quieta. 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 Ahí. Ahí, quieta. Agárreme la mano. ¡Agárrela! No. No, no. 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 No, no. 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 ¿A quién llevan ahí? Llevo un par de heridos gravísimos. Hubo un accidente automovilístico allá atrás. Ya. Voy a revisar. Es solo un segundo. Señor agente, colabóreme, por favor. Cada segundo es vital. Mire, vital es encontrar un delincuente muy peligroso que estamos buscando. Ábrame allí. Vale. ¿Dónde fue el accidente? En Pueblo Nuevo, como a media hora de aquí. No creo. Ya. No creo. Entiendo. ¿Por qué el vendaje? Porque el paciente sufrió quemaduras graves y gran parte de su rostro tiene la piel expuesta, señor. ¿Qué ordena mi coronel? Está delicado. Déjelo seguir. ¿Qué ordena? Muy bien. Muy bien. Tranquila. Ahí. Muy bien. Arranque. 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 ¡Gracias!